Hola, ¿cómo están mis queridos Dinosaur Hunters? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en las entrañas del colectotario, ¿no mi querido Memo? Sí, así es mi Javi. Bienvenidos otra vez a Dinosaur Hunters, colectocuates, ¿cómo están? Este, pues nos estamos en las auténticas entrañas del colectotario. Hoy tuvimos el privilegio, el gusto de estar en un lugar mágico, en un lugar de creación, en un lugar mítico y de poco y de muy difícil acceso. Eso, solamente siéntanse privilegiados amigos, porque hoy vamos a entrar al taller del maestro José Luis Moure. Sí es, estoy muy impaciente por ver las creaciones que tiene en estos momentos, así que no se diga más y acompáñanos en nuestra... Así que no se diga más y acompáñanos en nuestra... Así que no se diga más y acompáñanos en nuestra... ¡No mames, otra vez! Así que no se diga más y acompáñanos en esta nueva aventura. Siéntate en tu sillón favorito, agárrate la botana que empezamos este nuevo video. ¡Aquí empieza el intro! Antes de continuar con la entrevista, hicimos una cacería express, ya que nos habíamos lanzado por las garnachas en forma de dinosaurio. Lamentablemente, ese día no se pusieron, pero ya hicimos cita dentro de una semana, así que no te puedes perder ese próximo video. Por lo mientras, disfruta de esta cacería express. Mis queridos Dinosaur Hunters, pues fue una misión fallida. El día de hoy no se pusieron los dinosaurios, son las 12.55 del día. ¿Cómo ves, memoria? Pues, muy mal, porque ¿dónde está ese espíritu patrio de no vender quesadillas los viernes de grito, no? Entonces, pero ni modo, estaremos en otra aventura más, esperemos el próximo viernes, a ver si ahora sí se ponen las Brontoburgues, ¿o qué eran? Las dinos, las dinos, las dinos, sí, caray, fue una mala noticia que no se vean las quesadillas el día de hoy. Pero bueno, esto no se acaba todavía, pasamos a comer unos choripanes que les vamos a presentar. A falta de las quesadillas, unos choripanes. Ah, pues sí, pues hay que reponer energías para después de esa búsqueda fallida, hay que reponer energías y agarrar vitaminas para ir ahora de cacería a una plaza que es más una selva urbana, una jungla urbana que otra cosa. Sí, a ver qué nos encontramos por allá, ¿no? Esperemos que algo chido. Bueno, por lo mientras vamos a seguir echándole. ¡Vámonos! Mis queridos Dinosaur Hunters, justo estábamos terminando de comer y nos encontramos otro puesto de juguetes. Y lo que me llamó la atención, creo que ya lo viste, ya te diste cuenta, por supuesto se trata de la cápsula que viene con el Multirex. Aquí está, está un poquito cateada, está oxidado lo que es el perno, se puede arreglar, está un poco descolorido, como asoleado, pero pues es muy buena pieza. Creo que de Dinosaurios también están de este lado algunos de McDonald's. Tenemos el Carnotauro. Estos salieron en el 2018 con motivo de la película de Fallen Kingdom. Está el Tiranosaurio. Aquí está. Y pues creo que son todos. Este es de la Tierra antes del tiempo. Bueno, pie pequeño en busca del Valle Encantado. Algunos de los Simpsons por allá también, miren nada más. Y pues creo que es todo lo que hay. Aquí tenemos a un Indoraptor, un Brachiosaurus también. Es nada más. Estos son de Fallen Kingdom todavía. Este sí no sé de dónde es. Vamos a ver, no recuerdo de dónde es este. Este Dinosaurio. Por allá andamos viendo qué caza también. Pero de Dinosaurios creo que es todo lo que hay. Esta es buena pieza. Vamos a preguntar en cuánto anda. Ahí está, de los cazafantasmas. Mi hermano, ¿este en cuánto lo tienes? 80. Es el que se traga, el de Jurassic Park. Sí, 80 pesos. Yo creo que este nos lo vamos a llevar. Por 80 pesitos. ¿Qué has agarrado, mi amor? Pues hay muy buenas cosas, la neta. Lo mismo, si completo la colección de las naves de Zondrix. Vamos a ver. De Lonitons, ¿no? Sí. Sí, pero mientras... Yo voy a agarrar este. ¿Cómo ves? 80 pesos. Ah, me lo ganaste. Qué por... Sí, está bueno, ¿no? Nada más con alcohol isopropílico creo que se limpia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué más hay. Algunos de Kung Fu Panda también por allá. Minions. De Winnie Pooh. De la era de hielo. Y por acá Snoopy también. Y algo de Pokémon. Un Cubone, ¿ya ahí está? Ajá. Y pues creo que es todo lo que hay. Está Filotetes de Hércules. Y Hércules. Y Hércules. Ahí está Zeus también. Y Megara. Y Megara. Algunas gárgulas del Jorobado. Y bueno, creo que es todo lo que hay. Sí, creo que lo más interesante está de qué lado, ¿ah? Sí. Vamos a ver. Aquí algo de Monster Sink. Y pues... Aquí está lo chido. Pero bueno, pues nos vamos a llevar esta. ¿Me llevo este, mi hermano? Sí, el que te guste, sí. Vamos. Bueno, y antes de pasar con José, que es el escultor de las figuras de Candy Max, ¿no, Memo? Ah, ya no les voy a explicar nada porque me ganaron mi cap. Pero bueno, nos llevamos esta capsulita y vamos con José, que es el... Para que nos restaure. Para que arándale los colores, ¿no? Estaría chido. Y pues es el escultor de las figuras de Candy Max, que salieron allá por el año... Por los noventas, ¿no? De la película de Dinosaurio. Así que él tiene un prototipo de la cabeza del Carnotauro. Y es lo que vamos a ver a continuación. Así que esa solo fue una pequeña cacería que encontramos ahí, ¿no? Sí, sí. Así que, pues vamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Acompáñanos en esta increíble aventura. Vamos, Memo. Vámonos. Aguas con la boni, no me la vayan a... Ya nos encontramos aquí en el gran taller del maestro José Luis. José Luis, muchas gracias por permitirnos entrar a tu increíble taller. No, ¿de qué? Aquí andamos, aquí andamos. La verdad es que desde que entramos, vemos todo lo que hay y estamos impresionados. ¿No es así, Memo? Sí. El reguero, ¿no? No. No. Es que, bueno, pues como todos los artistas, pues siempre hay un pequeño desorden en el caos. O caos en el desorden. Pero, bueno, o sea, la neta, pues sí, es una parte que no habíamos explorado, ¿no? Tanto en el canal de Dinosaur como en el coreodontario, ¿no? Y me da mucho gusto, José, que nos des la oportunidad de abrir. Pero platícanos un poquito, ¿cuáles han sido tus creaciones? ¿Dónde has trabajado? ¿Para qué empresas has trabajado, José? Cuéntanos. Pues, como algunos ya han de saber, pues trabajé mucho tiempo haciendo los promocionales que son para, bueno, que fueron para Bimbo, para Barcel, para Sonrix, para varias marcas. Tía Rosa, o sea, que aquí estuvieron. En boga en muchas cosas, o sea, fue Star Wars, Cartoon Network, muchas caricaturas, o sea, sí, hay un sinfín de cosas, superhéroes. Marvel, ¿no? Marvel, o sea, sí que tuve muchos, muchas y muchas licencias, marcas que estuvieron bajo mi tutela y yo haciendo trabajos ahí. Guau, impresionante, ¿no, Memo? Sí, no, no, pensar a, bueno, como lo vemos ahí cotorreando, ¿no? Todo lo que, echando, echando relajo de los en vivos del colegnotario. Sé que no hago nada, ¿no? Pero mira, yo la verdad, o sea, bueno, ya tiene algunos años que conozco a José, y sí, o sea, cada vez que me platica, cada vez va saliendo algo nuevo, ¿no? O sea, algo nuevo de toda esa larga trayectoria que ha tenido en este, en este mundillo de los coleccionables, por ejemplo, pues digo, ya platicando, indagando, pues luego, o sea, no solamente fueron para México, ¿no? Sí, no, fueron para México, Centroamérica, este, y algunas partes de Estados Unidos que llegaron ahí a estar los coleccionables. Por ahí había una colección, si no mal recuerdo, una del chavo, creo que era como de Paracuja, ¿no? Algo para Puerto Rico, la de Cartoon Network, ¿no? La de Cartoon Network fue para, este, para Centroamérica también, igual que lo de Clone Wars, que aquí no salieron. Y también unas figuritas de Marvel, que, este, que acá no salieron. Bueno, sí salieron, bueno, sí salieron unas piezas de Marvel, pero no fueron hechas bajo nuestra, este, por la empresa donde yo trabajaba. Por favor, bueno. Y la persona que le, que era de Centroamérica no quiso las piezas que aquí salieron y quería las piezas que nosotros hicimos. Entonces, fue el, por eso que Bimbo tiene dos colecciones de superhéroes de Marvel. Sí, esa, por ejemplo, no se parece en nada a los que también pasé, ¿no? Exacto. Están, 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 están mucho más detallados. Están mucho más detallados, claro. De hecho, tengo ahí toda, toda la colección que la podremos ver ahora en Querétaro. Ay, qué buena onda, para estar pendientes. Entonces, ¿en dónde van a estar? Para que quede. Pues ahora va a estar en, vamos a estar en Querétaro, este, próximo fin de semana, que es el 22. ¿22? 22 y 23, si no mal me equivoco, entonces ahí vamos a andar. Ah, son dos días. Sí, vamos a andar y pues vamos a ir a algunas de las cosas que yo hice. Ah, perfecto, para que se acerquen a saludar al maestro José Luis, que es parte del colectutario, donde también está Memo, y pues la verdad es que es una impresión gigante, ¿no? Sí, tranquila. Oye, José, por ejemplo, digo, como todos sabemos, este, ¿cuál ha sido de la serie de He-Man y los Amos de la Universidad? Sí, se nota. Matícanos un poquito del trabajo que has estado haciendo estos últimos años, gracias a Mattel. Gracias a Mattel, estamos, este, estamos recreando todas las, este, las cabezas que Mattel ha sacado bastante feas, este, toda la cuestión de Revelation y Masterverse, que son de las piezas que ahorita nos han dado de comer a todos, este, entonces, este, y he sido reconocido gracias a eso, no, no nada más, este, bueno, aparte de lo que yo he hecho, este, pues me han reconocido mucho en todos los grupos que son de He-Man, internacionales, nacionales, pues ahí andamos, este, andando como que, que guerra con eso, ¿no? Pues me da, me da gusto, ¿no?, al menos estar ahí poniendo mi granito de arena en el mundo de Mattel. Y lo importante es saber que ha sido reconocido a nivel internacional, ¿no?, Exacto. Por este increíble trabajo. Bueno, aquí vemos una de las cabecitas que, que ha hecho el buen, bueno, el maestro José Luis. Ay, 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 ay. La verdad es que están impresionantes. Esta es una, ¿esa para qué línea fue? Ah, esa fue para Masterverse, y esa es el... Masterverse. Sí, la verdad es que lo que le digo a los Dinosaur Hunters es que, aunque no todos le entran otro tipo de líneas, está bien chido darse un taco de ojo con otro tipo de coleccionables, ¿no?, y sobre todo lo gigante que es He-Man. Sí, claro, o sea, y hay un montón de fans, este, alrededor del mundo, y ahora sí que de España, de Centroamérica, de Europa, de Netherlands, de Suiza, de Australia, ahora sí que alrededor del mundo, afortunadamente creo que ha viajado más mi trabajo, el que yo, ¡ah! Wow, qué impresionante. ¿Cuál ha sido el país más rándome donde te han encargado algo? O sea, que dijiste, ¿cómo, de aquí? Sí, de, este, es Tailandia, y este, y el otro fue que dije, ¿cómo se llama?, que también así fue, y tardó como seis meses en llegar el paquete. De hecho, me pidieron reembolso del dinero, y este, y de repente como a los seis meses y cachito llega, y me decía, ya me llegó, toma el pago de reembolso, pero es que sí se tardó mucho, o sea, sí fue, así que, ¡ay, caramba! No, es que era Tailandia y un, o sea, aparte de otro lado, así, como bien extraño. ¿Vietnam, Surinam? Sí, no sé, sí estaba bien, 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 bien raro, pues ahorita acabo de mandar, este, así, ayer, fue Suecia, Australia, este, y, ¿cómo se llama?, y Netherlands, o sea, sí está, sí estaba bien variado, ah, Canadá, o sea, bueno, digo, Canadá, Estados Unidos, ya es así como pan de todos los días, pero, o que te pidan de, pues, de otro continente, sí está, bien, bien manchado, así, de, de, de mandar, pero pues está padre, o sea, y me, y me da orgullo, ¿no?, de que, de que el trabajo se haya reconocido, pues, a tantos lados. Claro. Maestro, y hace poco estuviste en una convención, ¿no?, ¿cuál fue? Sí, acabo de regresar, este, de Filadelfia, y fui un fin de semana a estar allá en una, como se llama, Solo Con, que es de mi amigo Michael Solo Trump, que, este, que tiene una línea de bárbaros, que, este, que es muy, a las figuras Ranko, que él compró la licencia de Ranko, y hace todas las figuras en base a ese tipo de, de figuras, y entonces yo me encargué de hacer la primera figura femenina, este, y varias de las figuras de Frasetta, que son, este, Fuego y Hielo, que, bueno, acá la conocieron en una película, y, este, pero tiene mucho culto en lo que es Estados Unidos, entonces, esa, esa línea, pues, allá les ha encantado, tan encantado, que yo apenas y me traje piezas. Sí, de hecho, ahora que hicimos, este, el video de la, de la Solo Con, es lo que nos platicabas, ¿verdad?, que esas piezas vuelan, o sea, las elaboran, y como pan caliente, y se van. Sí, se van, de hecho, nunca hay piezas, así, tú las ves el primer día, y a las horas, ya, no, ya no hay, pues, sí, ya no hay, de hecho, aquí tengo un test shot de, de ese cuerpo. ¿No? ¿De la...? Sí, de la... De la... De la casadona. De la casadona. Oye, qué buena onda es. Acá tengo. Oye, José, y justamente hablando un poquito de, lo que nos decías de ese prototipo, de ese test shot, ¿nos podrías explicar cuál es el proceso? Ajá, bueno, sería muy bueno saberlo. Si te quedaste picado con la entrevista al maestro José Luis, no te pierdas la segunda parte la próxima semana. Muchas gracias por ver el video, y recuerda que seguimos de cacería. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!